El exfiscal Pedro Pablo Chirinos está con nosotros esta mañana para platicar de lo que sigue en este caso que ocurrió hace unas semanas. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a ti y a todas y todos los amigos del auditorio. A ver, el Congreso no objetó el nombramiento que hizo Daniel Núñez. ¿Por qué no objetó el Congreso del Estado el nombramiento, Pedro Pablo? Bueno, Juan Carlos, pues sí, yo lamento esta situación. Yo te puedo dar mi opinión. El Congreso pudo o no haberlo hecho. Yo pedí una garantía de audiencia ante el Congreso y lamentablemente no se hizo. Mi opinión y yo es que esto es el despliegue de una dinámica de clan. O sea, hubo un móvil político detrás de mi destitución y pues en el Congreso hubo presiones para que no sesionara, se enfermaran algunos, otros no pudieran. Y finalmente, bueno, pues la ruta política en el Congreso se agotó. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Yo creo que es muy claro que se violó la ley en mi perjuicio y por eso yo como ciudadano y como abogado pido que se me otorguen justicia. ¿A quién le toca conocer o resolver sobre mi asunto? Le toca conocer al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Yo presenté una demanda el martes 4 de agosto de este año, o sea, la semana pasada, y el jueves le fue turnada esta demanda al magistrado José Santiago Encinas del Arde, quien hasta la fecha no se ha manifestado al respecto. Aquí es muy importante poner atención en un antecedente muy relevante porque, si recordarán todos ustedes, todas y todos ustedes, en el mes de octubre de 2018, Julián Gustavo Bustamante Pérez, entonces era asesor de la actual bancada del PRI en el Congreso, y hoy funge como vicefiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia, Gustavo Bustamante fue abogado de 16 funcionarios en el Congreso del Estado de Sonora, oficial mayor, directores jurídico, administrativo, comunicación, etc. Este abogado y sus representados presentaron una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, reclamando el despido injustificado y solicitando desde luego una suspensión de esa remoción que querían hacerles para reinstalarlo. En aquella ocasión, en 2018, el magistrado José Santiago Encinas del Arde, quien tiene mi demanda en esta ocasión, radicó aquel escrito y dictó la suspensión del acto en un plazo de 24 horas, y ordenó la reinstalación de los trabajadores. Continúa elaborando en el Congreso del Estado. Yo lo que veo aquí es que estamos en el despido injustificado, estamos ante el mismo supuesto, y yo lo que estoy esperando es que el magistrado actúe en consecuencia, con independencia de quien litigue el asunto, porque no se debe variar el criterio. ¿Qué es lo que yo voy a pedir al Tribunal de Justicia Administrativa? Yo estoy pidiendo que me conceda una suspensión inmediata, que ya se está dilatando desde luego desde el martes pasado, y que con esta suspensión del oficio se me reinstale como fiscal especial en materia de delitos electorales. Esta suspensión, igual que la de los trabajadores del Congreso, debe surtir efectos desde que se admite la demanda hasta que se dicte sentencia de fondo y esta quede firme. También estoy pidiendo que se califique si hubo una violación o no a la Constitución, y que en el fondo se resuelva la nulidad de este oficio que a mí me removió. Yo lo que invito es a todas las ciudadanas y a los ciudadanos a que presten atención, sobre todo en el contexto del proceso electoral, que los criterios de las instituciones están adoptando. No se debería de variar el criterio, en este caso, del magistrado José Santiago Encinas Velarde, quien con el antecedente deja claro cómo se debió de actuar en aquella vez con diligencia, y en este caso está omitiendo adoptar la misma diligencia, cosa que, bueno, en lo sucesivo le podría acarrear a él incluso una responsabilidad. Al margen de todo esto, bueno, en cuanto al desaseo de mi remoción, ya lo he manifestado yo públicamente, es una violación a la Constitución, y lo que pasó después pues lo agrava más, pero corresponderá a otros actores reclamar esta parte. Yo lo que sí quiero puntualizar es que se vio, desde luego, a la vista de todos, el despliegue de una dinámica de clanes que, sin respetar leyes, pretende dar prevalencia a criterios políticos e intereses de grupo por encima de la ley. Y esto, pues nosotros los ciudadanos y menos los abogados lo podemos dejar que subsista. Por eso es que estoy demandando mi reinstalación. Yo apelo... Perdón, Juan Carlos, adelanto. Sí, bueno, entiendo la parte donde me dices, Pedro Pablo Chirinos Benítez, exfiscal electoral, que estás poniendo esta demanda de juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa porque se te removió del cargo tal y como ocurrió con los funcionarios del Congreso del Estado cuando fueron removidos por los actuales diputados locales en la legislatura, cuando inició la legislatura en septiembre de 2018. Ahora, esta protección que le dio el Tribunal de Justicia Administrativa a los trabajadores del Congreso para no ser removidos fue con base en las reformas constitucionales del verano de 2018, cuando se hicieron estas polémicas reformas. Pero tengo entendido que esas reformas fueron para proteger al personal del Congreso. ¿Por qué tendría que protegerte a ti como personal de la Fiscalía General de Justicia? ¿Alcanza esta reforma constitucional que hicieron en el verano de 2018 para que aplique el mismo criterio contigo el magistrado Encinas? No, el tema de la reforma es otro. No es que yo me esté colgando de aquella reforma. Yo me estoy colgando de que en el tema hay un despido injustificado que ellos reclamaron en estos mismos términos. Yo también estoy reclamando el mismo despido injustificado. El Congreso también jugaba una parte ahí con las dos terceras partes para la remoción o no. Eso es lo que alcanzaba para la reforma. Pero superado eso, ellos acudieron a la vía del Tribunal de Justicia Administrativa a pedir la suspensión del acto o del oficio que lo removió de manera injustificada. Yo estoy equiparando ese despido injustificado a mi caso. Y bueno, yo lo puedo decir así, en abierto, este despido injustificado queda a la vista de todos, de la lectura del oficio que está ahí en redes, del que no se desprende ningún motivo ni razón. Sí. Porque no lo hay. O sea, no está motivado, justificado por la fiscal el despido. Y muchas otras hipótesis que violan la ley de justicia administrativa del Estado de Sonora. Entonces, yo no estoy colgándome a la reforma. Yo estoy viendo el antecedente que litigó el hoy vicefiscal de investigación, Julián Bustamante, y a él como representante de estos 16 funcionarios, con mucha diligencia se le entregó la suspensión de esa remoción injustificada. Entonces, yo estoy pidiendo que en mi caso se resuelva exactamente con el mismo criterio, que es un criterio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en donde está el magistrado José Santiago Encinas del Arde, quien le tocó mi asunto. Y en aquel caso, él lo resolvió en estos términos. Yo apelo a que no hagan una distinción y a que no hagan un criterio porque variarlo a la vista de todos, también podría representarle una responsabilidad al magistrado. En este caso, no me cuelgo, insisto, para aclarar el punto que es importante, Juan Carlos, de la reforma, sino de la ilegalidad en el acto de mi remoción. Ellos reclamaron lo mismo. A ellos, cuando lo reclamaron, se les resolvió 24 horas la suspensión y la restitución. Y hasta la fecha trabajan en el Congreso del Estado, Juan Carlos. Sí. Entonces, el Tribunal de Justicia Administrativa, este magistrado Encinas, si debiera aplicar entonces el mismo criterio que hizo con los trabajadores del Congreso, otorgar una suspensión a la remoción, es decir, reinstalarte, en tanto el Tribunal de Justicia Administrativa analiza el fondo del asunto, si es que, o sea, el fondo es que justifique la fiscal tu remoción, ¿por qué lo hizo? Sí, que ya no sería un acto subsanable. Nada más que correspondería al tribunal calificar la nulidad o no del acto, en todo caso. Pero sí, como bien dices, y tiene que ser muy puntual, debe quedar vigente la suspensión hasta que tengamos una presencia de fondo, igual que los trabajadores del Congreso. Ahora hablas de un clan. Sí. De un clan. El Tribunal de Justicia Administrativa es parte del clan. Mira, yo veo una dinámica de clan en los pactos que comenzaron con mi remoción y que terminaron, por decirlo de alguna forma, con la designación de otra persona al frente de la fiscalía. Yo creo que corresponde ya a otros actores señalar eso. Yo quiero hacer la analogía con lo que ha dicho Santiago Nieto, que le pasó igualmente cuando lo removieron de su cargo como fiscal especial para delitos electorales de la PIPAD. Por la materia de las investigaciones, por no ser un fiscal agachado, por hacer el trabajo para el que fue designado, él fue removido. Él optó por una vía de partidos políticos, bueno, muy respetable. Yo estoy optando por buscar la institucionalidad y por defender el profesionalismo, porque soy abogado y me toca poner en práctica los conocimientos también, ¿sí? Por eso es que este tipo ya también de señalamientos políticos, yo tengo que dejarlos en la cancha de los actores políticos y que ellos señalen lo conducente, pero lo que sí se vio fue que un acto estuvo concatenado con el otro, ¿sí? El hecho de la audición en la no objeción del Congreso del Estado también se vio en el mismo plazo en donde ya se envió una nueva propuesta y bueno, pues las no objeciones de uno se dieron en el mismo plazo que en el otro, ¿no? Sí. Hay muchos particulares ahí que yo no quisiera señalar porque tengo que ser institucional, pero sí ya corresponderá a otros actores reclamar esa parte. A ver, estoy viendo aquí que el Tribunal de Justicia Administrativa está pues compuesto por el magistrado presidente Aldo Padilla Pestaño, por la magistrada María del Carmen Estrella, María Carmela Estrella Valencia, ¿es? María Carmela Estrella Valencia, por el magistrado José Santiago Encinas Velarde, por María del Carmen Arviso Borques y por Vicente Pacheco Castaña, ellos son los integrantes. Así es. Son cinco entonces magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. El caso este le toca a José Santiago Encinas. Sí, le toca a él admitir la demanda y en el acto de la admisión tiene que pronunciarse sobre la suspensión y yo lo que exhorto es a que este magistrado José Santiago. Ya está fuera de tiempo, ya debió haberlo hecho entonces. Ya debió haberlo hecho desde la semana pasada. Ellos reanudaron labores el pasado 3 de agosto. Sí. Yo el día 4, por eso metí la demanda y pues yo espero esta esta semana a ver que ya habrá el pronunciamiento. No lo hay, espero que se haga esta semana. Sí. Con la mayor inteligencia en el mismo sentido como cuando lo litigó Gustavo Bustamante, quien fue asesor del pan no salido. Sí. En aquel momento sí resolvieron con inmediatez. Bueno, yo pido. 24 horas resolvió José Santiago. En este sentido. Sí, así es. Así es, Juan Carlos. En 24 horas y ahorita cuántas horas lleva ya de que tiene el. Bueno, ya mañana van a ser van a ser ocho días. Sí. Y bueno, si bien. A lo mejor no le han dado permiso todavía al señor. Bueno, ya será una cuestión que los magistrados desde luego con la institucionalidad también tendrán que ponderar porque ellos igualmente estarán sujetos a la revisión de órganos superiores tanto dentro del mismo Tribunal de Justicia Administrativa como federal. Sí. Igualmente también están sujetos a un escrutinio de responsabilidad política por variar estos criterios. Ahora se puede, él, él, él se puede, digamos que, ¿cómo se llama en términos de, 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 del derecho o cuando no quieren entrarle a un asunto? Se puede excusar, José Santiago Encinas? Bueno, si tiene él una razón para no actuar igual que en aquel caso de los diez, dieciséis funcionarios del Congreso del Estado litigados por el hoy vicefiscal de investigación de la Fiscalía General, pues tendría que poner una razón válida para manifestar esa excusa y esa excusa creo que tendría que ser calificada por el pleno del tribunal algo por el estilo. Sí. ¿Podría excusarse? Sí. No veo yo una razón. Y pasaría a otro magistrado. Y pasaría a otro magistrado. ¿A quién pasaría si se excusa el señor Encinas? No, no tengo la prelación. Sí. Por orden de ponencia, primera, segunda, tercera, cuarta, no tengo, no, no. La cuarta es María del Carmen Arviso Borques. Ah, le tocaría entonces a María del Carmen Arviso. No, pues ya valió también, entonces. No, no, yo, yo apelo, Juan Carlos, a que se resuelva conforme a derecho y desde luego siguiendo el criterio y el antecedente más reciente que es este de los dieciséis funcionarios del Congreso del Estado. Sí. Insisto, Juan Carlos, ni siquiera han resuelto el fondo de aquella controversia y ellos siguen laburando en el Congreso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en mi caso no va a ser igual? ¿Sí? Si reclamo exactamente lo mismo, que es un despido injustificado. Yo apelo a que prevalezca en este caso el derecho y desde luego que estoy, que valga sea la redundancia y mi derecho, de solicitar que se me administrice justicia, Juan Carlos. ¿Sí? Lo estoy haciendo por las vías institucionales y yo lo que pido es que el Tribunal de Justicia Administrativa lo haga en el mismo caso del antecedente que ellos dejaron ya sentado. ¿Sí? Casualmente, por el mismo magistrado José Santiago Encinas de Lago. Sí. Entonces, señor Encinas, si no se pronuncia, puede caer. O, por ejemplo, si se pronuncia distinto a como se pronunció en 2018, ¿habría alguna situación ahí que pudieras tú recurrir? Sí, sí. Desde luego que hay varias instancias todavía que yo podría recurrir, pero para él también representaría una responsabilidad de carácter político. Sí. Que podría derivar en lo sucesivo en la destitución del cargo, ¿sí? Esto no se da de un día para otro, así como lo estamos platicando tú y yo, pero desde luego que se tendrán que integrar todos estos recursos y yo estoy en la actitud de hacerlo. Sí veo que para unos casos y para los amigos, pues justicia y gracia y para los demás, justicia secas, ¿sí? Ya no podemos permitir que sucedan estas cosas. Ya estamos en el 2020, Juan Carlos, y estas situaciones nos están poniendo a todos al pie de una revolución. Las cosas no pueden seguir operando así como operaban en los años 80, 90. No podemos, tiene que prevalecer el derecho y aquí no pueden hacer ellos una distinción para cuando Julián Gustavo Bustamante litigó el asunto, rápidamente lo resolvieron. Y aquí en mi caso el mismo magistrado ha dilatado esta situación. Yo lo que espero es que lo haga en los mismos términos y con la misma diligencia, otorgándome la suspensión en lo que se declara o no el fondo de la controversia, que puede ser que digan ellos que es nulo el oficio de mi remoción o que efectivamente que quede bien removido. Ya ellos lo dirán y yo acudiré a las vías jurídicas, pero aquí en el caso hago un exhorto y apelo al Tribunal de Justicia Administrativa para que se ciñen a sus propios criterios, Juan Carlos, ¿sí? Esto es lo que la ciudadanía tiene que entender. Y si ya las instituciones van a estar cambiando esos criterios, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? Hay un móvil político, como lo planteaba. Hay un administrador de plan que está operando a través de las instituciones. Tenemos que poner el ojo ahí todos, Juan Carlos. Tenemos que ver que se guarde esa institucionalidad y yo estoy acudiendo por los canales para que se me administre justicia. No estoy haciéndole daño absolutamente a nadie. Muy bien. Pedro Pablo Chininos, muchas gracias. Estaremos atentos a darle seguimiento a este caso que está ahorita en el Tribunal de Justicia Administrativa. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Saludos. Hasta pronto.